negra está caí está caí está caí que entra en de petrillo no no he puesto el speech a teffern y ya empezamos con el primer tonto que pone cosas vamos a ver cómo se mutaba esto pues ya ves para mí no sé por qué no lo ha dicho suscriptores suscriptores no es para deprater de tal cual especial navidad por lo de mayúscula que tenía que estar a uno a ver especial sus que todo especial navidad mayúsculas o solo la exclamación y exclamación al final navidad también o no para actualizar me encanta porque él es el speech no me ha leído el mensaje que han puesto aquí ya no se conoce no es bueno si era porque era un spam espectáculo no estamos ya todo perfecto y voy a hacer la presentación por si no lo hago yo no lo hace nadie estamos aquí hoy los tres reunidos porque vamos a hacer el especial 500 suscriptores en youtube y aparte lo compaginamos con el especial navidad por cierto es un mini discurso agradeciendo los que los suscriptores y empezamos a hacer el especial si en un futuro volvemos llegamos a los mil o algo así haremos el especial más cepino pero los tres somos pobres así que circulando a empezar como tienen tantas ganas de hacerlo el frank ahí está nada di cuatro tonderías no es para que tienes aquí un minuto hablando pero di un agradecimiento y ya está bueno pues pues dar las gracias por los 500 suscriptores y nada a quien le guste nuestro contenido que siga ya que no y es que no ya sabe dónde está el carrer pues yo muchas gracias en serio por los 500 suscriptores la verdad creo que el canal tampoco tiene un apoyo increíble pero bueno tenemos ya algunos vídeos ahí con miles de visitas casualmente desde el frank no entiendo ninguno pero bueno pero bueno ahí está actualmente bueno ahora mismo están activos las series line tiene como 78 series yo tengo ahí las series de fichajes en azuma que en enero empezaremos con una forma y le vengo con esto por cierto y en enero bueno me dijiste que al principio de año borderlands o sea que otra serie más activa a mí la serie que íbamos a hacer dan y yo no sé si en enero pero a principios de año el dan y yo empezaremos borderlands 3 vale para que no sepamos no va a saber nadie estamos hablando nadie pero bueno hace años hace dos años ya creo que dan y yo en mi canal personal nos pasamos por ordenados en directo tardamos como seis meses y en el principio de este canal los tres empezamos borderlands 3 pero para no es un punto nos lo volveremos a empezar y nos lo pasaremos de anillo borderlands 3 vale de hecho no sé si será en enero pero por principios de año no creo que tardemos mucho como muy tarde febrero y bueno y luego frank pues tiene su serie activa y no de para los tres que la acabará en 2033 más o menos cuando antes de que salga gta 6 porque el gta 6 bueno se lo va a jugar día uno entonces si no la de pokemon tienes pensé a grabar la jugando por tu cuenta fran tenemos ahí tenéis ahí por parte de fan fallout por parte mía dentro pronto tendréis más fichajes y minazuma le dan cronostombs y por parte de dan y pues bueno tenéis ahí tenéis seguido tenéis hitman porque no dan apoyo darle apoyo y continuó la serie los capítulos como nada voy a cabrón pues los que están grabados y que de hitman están grabados o sea de hitman de seguido están muchísimos y no hay apoyo en ninguno el año que viene enero pero enero acabate el de él y me crea ya por tu cuenta carón que te dijiste que te ganaba y aún no nos acababa que me estoy me estoy enganchando al 2k drive este y bueno eso es así que van a venir para cada 204 ahora también tu discurso de mi discurso pues muchas gracias por el apoyo que nos ha visto me gustaría que es un millón ya no 500 pero bueno poco a poco hay que comprender eso bueno de continuar dando el apoyo a los vídeos que os leemos los comentarios que ponéis de retrasados mentales y los comentarios buenos a partir de 2024 mejores momentos en el canal bueno y dice se lo dejaron ayer de los grandes directos a hacer uno de canal de tweets y youtube youtube que vais a revisarnos todos los vídeos como no a partir de los vídeos que vamos a subir ahora eso puede ser me da mucha prensa marcar los míos no tuvieron un momento que te acuerdes de alguno lo marcas y está tampoco iremos viendo ya iremos viendo eso pero bueno hago un resumen rápido por parte de frank seguiremos seguirá con fallout 3 después cuando lo acabe pues ya veremos tres meses en super nada y ahí empieza la otra por parte mío en enero empezamos en la toma y le vengo con los stones y por parte de danny pues la serie que la práctica sube la verdad has inscrit hitman monster hunter por repetir también el año que viene empezaremos borde las tres en el canal fue muy bien por haber dicho todo esto muy gracias a todos por los que suscriptores y cerramos aquí directo porque esto es una mierda vamos a hacer un par de mapas en fortnite vale uno que este navidad un tycoon de navidad que el frente unas ganas tremendas y se está muriendo de jugarlo y vamos a jugar un poco de una cosa que hay del juego de calamar que lo probé hace unos días y no está mal tampoco nada en nuestro mundo pero bueno no está mal así que vamos a probarlo damos un segundo tengo que encontrarlo y le damos a ver podemos ir hablando del canal solo en casa podemos hablar del canal felicitar el año por cierto ahora sí es una especial navidad también pero obviamente feliz navidad lo podéis dejar en los comentarios yo estoy viendo en youtube que os ha traído papá noel o los reyes depende de cuando lo veáis pero no depende de cuando lo vea claro todo eso recordad que estamos haciendo un sorteo de una play 5 así que si donáis en el paypal que va a dejar dan y la descripción mínimo tres millones de euros entráis en el sorteo de la play 5 del frank y del danny y de la mía también cuatro millones de euros cuatro millones de euros me puedo comprar 55 es broma es broma es broma a ver no encuentro lo de bueno voy a buscar a ver algún día si se sube o no se continúa y se ve que hay mucho apoyo pues se puede hacer un especial no encuentro el juego del calamar dentro de cuando tengamos un millón frana y se puede hacer un software a ver si te han quitado porque no estoy encontrando es un catalufo del puño cerrado también es verdad aquí está aquí está vale octogame vale seleccionar esta pública no vale darle a dos a jugar y entre bienes baterías juntos y soy consciente de que voy a hacer voy voy a hacer pinchito no pasa nada así si nos dais y dorad mucho nos compramos las esquinas de las ortugas ninjas si no bueno si no hasta que tengamos 50 donar si lo compro que el día es lo que a tuya hasta que tengamos la tarjeta medida por eso cuando empezamos a ganar dinero me traigo mi tarjeta vale si no 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 eso lo he pensado pero bueno sólo lo hablamos y sufra de directo la persona muy fácil se mete una tarjeta de alguien al azar no creas una cuenta y esto que todo el mundo tenga acceso a esa cuenta bueno todo el mundo nosotros tres que todo el mundo de nosotros tres tenga acceso a la cuenta que nosotros tres tengamos acceso a la cuenta y que podamos ver el dinero que se ingresa y luego ya se divide en proporción hace poco me di cuenta que tenía un nuevo baile a ver si lo encuentro pero ahí está bien este para dónde estás así te ha gastado el cabrón me lo yo tenía pensado comprarme lo creo que tengo el baile no el rafael el nombre de cada una con idea rafael leo michelangelo y donatelo no pero cuál es cuál michelangelo creo que era no rafael era el rojo leo era el azul y donatelo creo que el morado no sí 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 el morado y luego me dañero era el naranja que por cierto sabes que sabes que leo te lo he dicho sabías que cada uno tenía como el nombre de pintores o nombre de pintores no y las armas tienen su por qué también si las armas también lo sé curioso pero el fan no lo sabe explícaselo para los ases o no sí por qué no puede ver en verdad es que es el fan de ahí al fondo y subiéndose unas ejércitas no te veo tío aquí 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 no está en ese bolso no puedo curar el laberinto a usted de miedo si, son las huellas que está aquí, son las huellas, tío no hay esta mierda ¿cómo? ¿qué has dicho, Fran? tengo curiosidad, ahora es saber qué coño he dicho, ¿eh? ¿está en inglés? no, está en inglés un poco acá hay seis desafíos y que el último jugador ganará adelante huele al labarto huele al negro nos voy a poner a fregar no importa la animación vale, este es el de teatro para adelante, ¿vale? sí luz verde y luz roja no me gustan estas cinemáticas que hay que están tan guays para más que entiendo que cuando haces por segunda o tercera vez esto te importa tener mierda las cinemáticas ¿yo dónde estoy? ¿cómo se están moviendo, tío? a ti se te veía un momento, Aidan, que te he visto es que no me veía el nombre, entonces nada, ¿vamos todos juntos o qué? yo pego a la izquierda y ahí un tiro para adelante no estoy muy fan eh, se está moviendo ese ah, vale, vale toma un poco toma le ha saltado, ha saltado a lo mejor si saltas no te cuenta, ¿eh? como que te estabas moviendo puede ser toma toma, ha muerto, jote yo me he empezado a mover antes de que se dé la vuelta y ha contado él me está bailando ahí, ¿eh? yo no me lo voy a jugar que estoy delante la meta ah, ya estamos aquí, sí no me lo voy a jugar toma ahora sí uff, me vuelve el lagarto sucio no me lo voy a jugar ¿cuánto falta, tío? 14 segundos me gustaría que del Destiny me ticen a un personaje, tío que me tiran a mierdas ¿qué es el 1? tengo aquí como una mano, tío no sé no, no, creo que no pase hay que estar atentos a la noche, ¿eh? aquí tenemos que ir juntos y cuidado va a estar escalado lo voy a subir la última vez murió gente, ¿eh? cuando lo jugué welcome to the staircase level make your way to tell before the time run out bueno, básicamente la gente que lo esté viendo que tienes que escalar antes de que el tiempo se acabe hay tiempo de sobra, yo al menos la vez que lo jugué se equivoqué de camino y aún así llegó con un minuto de sobra hey, shoddy, patrody mmm, 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 mmm I kissed the gun and I liked it you tested for the shining me he quedado pillado porque no sabía que se podía continuar creo que me he ido por el camino que te fuiste tú la última vez si no es bueno yo te sigo en esos, tío no sé si están sabiendo dónde van a ir vale, sí, yo estoy a punto de llegar ya yo ya estoy se ha caído uno hasta abajo del todo como de ver uno como se ha caído hasta abajo del todo como culo, como culo creo que después de esto venía lo de las luces, ¿no? no, aquí viene lo del caminito ahora ¿el caminito? ah, es verdad están tocando ahí todos creo que están en la pared los juegos, eh a ver esto es lo de no sé qué vea, eh, sí, lo del caminito por aquí mejor personaje de Naruto ¿quién es? ¿Hitachi? 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 mírame, ¿qué hay detrás? no, llego, a ver espérate sí, gracias, mejor personaje de Naruto, por favor sí, sí, Itachi, desgraciado a lo mejor personaje es Obito mejor personaje es Itachi mire sus mierdas ¿cómo se llama el que iba con Orochimaru, tú? ¿Yamato o algo así? no me acuerdo ¿Kabuto era? puede ser, pero eso es mierda, si nadie se acuerda de él Kabuto, dame culo bueno, lo de Orochimaru, la verdad que cuando al final es un poco porrazo gordo lo que pasa con él, la verdad bueno, no sé o sea, todo lo que hace y ale, venga estás tranquilo, pero bueno me viene un olor a mierda, tú me viene un olor a mierda, tú me viene un olor a lagarto me viene un olor a lagarto ¿Han hecho amigos aquí, ya? claro aquí en verdad es importante la amistad, ¿no? ¿Dónde está? ¿eh? ¿que nos veo? yo, aquí estamos en cada uno, en uno diferente no, pues si estoy al lado tuyo, gilipollas pues no te veo, ¿eh? ah, vale, pero el Fran no está aquí, ¿no? es distinto pero el Fran está en otro, ¿no? el Fran está ahí al lado ah, sí ¿cuál es tu forma, Fran? su puta madre, es una estrella mmm, un redondo vale, ah, es verdad a mí la otra vez me salió algo me tocó algo redondo ahora no es una estrella o sea, depende de la suerte que tengas te toca uno más difícil ¿te has caído, Dani? efectivamente o sea, depende de la suerte que tengas te toca el más difícil o más fácil creo que nos ha tocado el más difícil, Dani también te digo, ¿eh? eh, tío, este ¿se atraviesas a las personas o no? sí, sí, sí no, no, no chocas no chocas el único que te pueden hacer es que te molestan la visibilidad pero chocan no te chocas me está molestando la visibilidad el tonto este va, yo, si no me caigo aquí como es un normal ya he llegado va, ya he llegado joder el gordo del Fran le ha tocado el fácil, ¿sabes? a nosotros las putas te de los cojones hay Fran vale, es verdad ahora empieza la noche, ¿eh? todos juntitos no estoy tienes uno ya, ¿no? contigo o no, estás cerca con el Fran estoy con el Fran, ven aquí, ven aquí ven aquí, ven aquí sabes que la venía todo el mundo aquí, ¿no? venga, venga pegamos aquí a la iglesia y ya está y ya está y campeamos, ¿no? campeamos la entrada hay que ver un tufillo el culo sucio, eh un tufillo a planetiskaken tienes el culo sucio estaba muy cerca de la puerta yo creo que estamos muy cerca y muy visibles oye el tío este le está un bote este porque está en nuestro grupo o algo porque me sale con color y yo no puedo saltar se va a dar las luces tenemos gente debajo alguna de nuestras va a morir no sé si hubo un supuesto cuidado este tenemos uno cerca vamos a ver todos aquí es que aquí yo creo que es el peor sitio para esconderse literalmente nos vamos a dar un picazo sin querer nos tienen que dar cinco golpes creo que es para morir no sé si en cuarenta segundos se acaba o en cuarenta segundos aún sigue que no tengo ni idea vale uno ha muerto ya y ahora te da que hacemos haciendo no tiene cojones dentro del horno aquí ya te lo digo se están subiendo todos arriba no se están pegando son unos cerdos uno ha muerto solo uno ninguno se está pegando yo creo que los de ahí arriba son un team en la bocina ahí arriba ha subido el cerdo ¿cómo? ahí en el altavoz en frente a la izquierda está a la izquierda cuidado eh se están acercando yo creo que se ha acabado yo creo que 20 segundos faltan yo no sabría todavía se tienen que eliminar más o así no no que perdamos 15 segundos pero aún tenemos la espada yo me esperaría por si acaso no games style el juego empieza en 10 9 pero por si acaso no os mováis de aquí mira he subido el nivel cuidado eh cuidado que hay uno cerca no me dejan moverme no me dejan moverme lo de la cuerda ¿cómo coño funciona esto? hostia entonces sin idea ahora no lo aplicarán a ver hostias voy contra el fran hostia voy con el fran ¿tú dale dónde estás? yo creo que voy contra el fran yo creo que voy contra el fran hostias nooo vale tienes que darle clics a la bola a Fran y Dani ¿clics? sí pero porque vosotros vais dos juntos y yo voy separado esto es injusto bueno pues ah no vosotros vais con otro equipo yo no os tengo como rival tengo que darle click a la bola no si coño si solo hay dos equipos eres del equipo B ¿no? no lo sé hay que darle click ya está no eh 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 a la E a la E perdón ah pero ya si si ya 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 hostia vamos muy parejos eh uuuh uuuh perdido Frank creo ¡ah no hemos ganado! venga es como el Gretel nooo nooo ¿has muerto Dani? sí otra voz espectéanos a mí igual Frank y yo no le estaba dando al principio yo pensé que era con Cix también eh yo pensé que era con Cix me daban en teoría al espectar en teoría yo pensé que era con Cix tú ¿dónde tú ya estás Frank? desde abajo de una cama vamos a ver a los tontitos estos hostias hostias aquí que pasen los tontitos y ya está aquí ¿cuántos son? cinco hostias yo no salto ninguna eh así que claro te lo digo aquí nos quedamos y ya yo no salto ni una tú aquí no se puede ver aquí no no se puede hacer la trama yo creo que aquí no se puede ver estoy viendo a Frank creo oye ¿podéis saltar ya o alguien o no? ya va a acabar el tiempo eh empiezan 10 segundos empiezan 10 segundos ¿quién crees que va a ser el tonto primero que vaya? yo no y el falta poco ya sigo yo para tanto no va a ir del tiramo ¿me quedan yo? sí me quedan yo no ah me puedes tirar mierdas no no funciona no te lo creas no te lo creas no te lo creas que es un normal tú no saltad ni al cristal tío Frank yo no me creería lo de eso eh ya sabemos que es el de la derecha vale pero va ¿habrá alguien más? que haga la tontería de esto yo voy a pegar aquí todavía eh yo no voy a saltar es que creo que eso no tiene nada que ver lo de la pelota no 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 tiene nada que ver no tiene nada que ver a mí ha revivido ¿ya ha revivido? creo que sí no esto es el que se había caído ¿seguro? yo creo que no eh si no estaríamos rotos no 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 yo creo que no ¿ojo? a ver a tomar una silla ¿ya ves? no 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 reaparecen eh el que muere muere aquí vamos tirando allá Frank que si no a lo mejor no nos da tiempo ¿te imaginas que habrá? pero no yo no voy a saltar uno eh así que te digo si no saltan ellos no gana nadie aquí pero yo no voy a saltar ni uno me están esperando creo que me están esperando creo que ¿se lo ha jugado? se lo ha jugado hostia Frank que grande venga tú te vas a jugar no me vienen todos venga yo me lo he jugado no 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 ya está tú te vas a jugar una vez dale les toca a ellos yo no me lo voy a jugar ninguna vez va a ser otra vez en delante ahí llevamos una derecha izquierda izquierda vamos nadie va a saltar eh yo no voy a saltar bueno si lo haremos en tiempo no diríamos todos no los últimos segundos alguien se la jugará porque no quiere perder ahí está yo creo que es uno más adelante o son los dos yo digo que este es derecha yo digo que este es derecha yo creo que es adelante como dice el Fauna uno se ha pirado creo ¿no? bueno pues puede estar pepeando tío venga ahí está izquierda a ver sería demasiada casualidad tres izquierdas ¿no? bien vamos ahora derecha que salte alguien se lo ha jugado ahí está perfecto dame Michelangelo ve este sí que sabe ahí está Michelangelo esto es lo mejor eh ¿cuántos somos? ¿cuántos somos? poquitos pues los que estáis ahí somos seis somos seis ¿esta es la última? hostia se preguntó que no sé cuántos juegos llevamos la verdad espera espera lo calculo ¿cuatro o cinco? espera calla no, no, no no, no ante el paquete que no sé si se contará como juegos ¿sabes? esto que mierda es hostia vale es el último es el último 5 ¿De qué va esto? Esto es lo de matar, ¿no? Pegarse, sí Creo que hay dos que son aliados Esos dos de ahí, ¿eh? Vale ¿Qué hacemos, tío? Quédate quieto, ¿eh? En teoría os podéis pegar ya, ¿no? Sí, sí O sea, aquí entiendo que es el último que quede vivo Ojo, ¿se va a ir a por el negro? Vamos, va, ha ido a por el negro Que maten a ellos primeros que pierdan un poco de vida Y una vez hayan perdido un poco de vida, vamos a por ellos Y eso, ¿sabes? Madre mía, que cagaos Te remano el pescozo, ven aquí, ven aquí Lo más que el primero que ataque va a perder vida, ¿sabes? Ese es el problema Cuidado, no me des a mí, Fran, ¿eh? Vale, 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 perfecto Vamos a por este, rápido, rápido, rápido Toma No, me estás dejando de ir, cabrón El primero que he pillado, se va a gobar a niker, tú Tienes una Fran por detrás que te va, ¿eh? Toma Bueno, tercero, el fan cuarto y yo tercero, ¿eh? No está tan mal, yo creo, ¿no? Me ha ganado la mierda esta ¿Dónde está el Dani? Yo muerto El Dani está afectando, ¿no? Sí, claro Ni tan mal, esto qué mierda, ¿eh? Ah, son las cajas estas, ¿no? Yo tengo que volver a la obesidad, no puedo hacer otra cosa, ¿no? Creo que sí Claro, la próxima ronda empieza en 5 segundos Ah, no, está ahora game, vale, vale, pues esperamos Pero ya está aquí ya, ¿no? No pasó Bueno, no está tan mal El Dani no sé qué puesto ha quedado Yo, yo, si yo muerto Si yo muerto en la zona esta de la cuerda, que es injusto La última, si llegamos los tres a la última, puede ser clave Pero es que es injusto, o sea, vosotros estáis juntos y yo estoy solo Es que es injusto Claro, ahí es la suerte de a ver si nos tocan juntos o no Son muy pocos, ¿no? Espérate, ahora que raro Ahora estamos esperando jugadores, vale, ahora Vamos, que nos vamos a reventar, me ha quitado toda la vida a él, ¿sabes, el cabrón? Ya, si el primer golpe que ha dado te lo ha dado a ti O sea, el primer golpe, nada más empezar, te lo ha dado a ti Es espectacular, no, soy ese otro nivel Y es another level ¿No habéis visto lo que ha pasado con Orslog, ¿no? En tu vida, entiendo No Ah, vale, no lo comento Ahora tengo curiosidad Ha pasado una cosa un poco de pobrecito, un chaval, pero bueno Drogas No, nada que ver No, otra vez me quedan, ¿no? ¿Están? Claro, no, está ¿Cómo está? Ya, está, a comer ya con puto oro que es Ahí está No, 150, tío, creo que no Vale, 140 No, tampoco Ah, 135 Pero son muy pocos, creo que no somos 30, ¿eh? Mejor Son 700, pavos Pues venga, ya está dinero No sé si ha gastado 500 en una mierda de que se sienta en el trono de la placada Sí, pero el moon creo que está ¿La skin o cuándo? La skin, nunca De un negro, ¿y pa' qué? Es que somos muy pocos ahora, ¿eh? ¿Cómo no podemos salir? Somos 1, 2, 3, 4 Yo no sabía que salía y empezaba otro, ¿eh? Porque es que somos muy pocos, ¿eh? Somos 4 en la puerta que hemos salido tú y yo Y luego en la puerta del Frank no ha salido ni uno Bueno, no, no Vamos a jugar esta y las siguientes salimos y buscamos otra Porque es que hay muy poca gente 1, 2, 3, 4 Somos 6 personas Somos 6 personas 6, 6 Creo que somos 3 y 3 Somos 3 3 queman juntos y otros 3 queman juntos Uy, Dani, ¿eh? ¿Cómo que oye Dani, hijoputa? Uy, tú, si eres tú el que se para más adelante Yo no me la quería jugar Mira esa ahí con la mierda esta, ¿eh? Se está moviendo ¡Te cuesta el culo! ¡Lávate! Vamos a hacer el de tapón, que no pase, desgraciado No, creo que te atravesas, ¿eh? ¿El culo? Sí, hombre, estoy atravesando Oye, esto va a acabar ya, que no hay nadie más Hay que esperar que acabe el tiempo Oh Oye, qué raro está cuando anda bajabalchas tú Se le deforma una cadera, tú ¿De quién? A mí ¿Cuándo? Cuando me lo he hecho en el baile No, esto como... La cuerda que vamos a hacer, 3 y 3, ¿eh? Las cuerdas Sí Oh, si tenemos mala suerte... Si tenemos mala suerte, 1 y 5, efectivamente Pero creo que estará balanceado A lo mejor en lo de la galleta hay alguien que está solo, ¿eh? A lo mejor estará balanceado O a lo mejor... No, a lo mejor te ponen... Ponen 2 y 2 o algo así Vale, esto Oye, no puedes pasarla aquí Se le da muy a cuenta ir de aquí de izquierda, ¿eh? Creo que de izquierda van más rápido ¿Eres de izquierdas? Sí ¿Tú? Hitler ¿Tú en el Pokémon usabas el más PP, Dani? Eh... No te voy a negar, no sé lo que es eso ¿Más PP, eh? Hay un objeto Pokémon que se llama más PP Vamos allá, venga Izquierda aquí ahora Tarda mucho en el general Las botas también Nos cojones Sí, tarda un poquito más yo creo aquí Izquierda por aquí Saltamos ¿Se ha caído alguien? No, que paquetes Tiene tiempo de sobra tampoco Izquierda por aquí Y izquierda otra vez De aquí izquierda otra vez Y izquierda todo el rato y ya está Pues esto es de derecha, ¿eh? Vale, izquierda otra vez aquí Ah, qué cerdo Porque no tenía estamina, tú Si no, llego primero Vamos a ver si llegan todos Hemos llegado a cuatro En la noche hay que jugársela, ¿eh? Que son tres y tres Hay que reventar pernas, ¿eh? Sí, es que es imposible Entonces, lo del cristal ¿Qué lo hacemos que nosotros tres solos, ¿sabes? Bueno, para el cristal Bueno, a lo mejor son los mismos cristales, ¿eh? No me extrañaría No, no sé ¿Va a llegar el otro? ¿Vosotros queréis o no? Sí, en vez de sobra Es falta un minuto, ¿no? Ha caído casi al principio Y si es su amigo Es un puto paquete, literalmente A lo mejor es lo típico Que se va jugando Porque cree que no llega Y no llega, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estamos ya separados, eh? Si te das cuenta Estamos los dos ahí Y tres aquí y ya ¿Vamos a por ellos o no? ¿Qué queréis hacer? A ver, es que sería Nosotros contra los A ver, estos dos creo que sí que son amigos Pero el otro creo que va por su cuenta, ¿eh? No sé, yo, ¿eh? A tomar, matemos Más hay que jugar solo en la de... Ya, pero el problema es que A lo mejor ellos se la juegan Y vienen a por nosotros a matarnos ¿Qué haces? ¿Entonces corres solamente o...? Mantamos el camping gas aquí Y pinga, 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 pinga A mí no pasa ni Dios Creo que hace el cáliz, vamos No va a llegar el otro, ¿eh? No ha llegado todavía Sí, mira, ya está Mira, ajusta los tres segundos, tú Si la derecha por el otro Pero creo que uno es, ¿eh? Ahora es lo de la galleta Y luego viene lo de... Puede ser que sí que vaya solo, ¿eh? Sí, sí, he dicho que vaya solo Que es el que estaba en la final antes Y este iba solo Voy a usar Vale, mira, voy con el tortuga ninja Voy con la Chloe La Chloe, 5, 4, 1, 2, 0 Y el Frank va con el otro, ¿no? A ver quién nos ha tocado cada uno Que me sea el fácil, por favor A ver, no estoy en el medio Así que creo que el del medio es la estrella, ¿eh? ¿En el medio quién está? Yo Frank, ¿no? No, yo No, tú te lo más a la izquierda, ¿me sale? Bueno, no sé, supongo Tengo el paraguas, tengo el paraguas El triángulo Vale No, me he caído Yo creo que más complicado es o el paraguas o el... O el rey, ¿eh? Nah, el círculo es más de facilito, la verdad Círculo único que tiene un saltito, pero bueno Dale, ya está Primero Ya está Ahora sí que viene lo de la noche, ¿eh? Sí, ahora sí Vamos a por el medio, así vemos todos los grupos, ¿o qué? ¿Eh? ¿O qué queréis hacer? Cuando llegáis, pero mira, Frank, ¿dónde está? Yo no sé ¿No vamos con el Frank? Vamos, sí, porque si van a por él, van a morir ¿Tú crees que eso es un buen sitio, Frank? No Es una mierda el sitio Están bailando arriba, ¿no? ¿La jugamos si vamos con ellos a bailar? Yo no me la jugaría A ver, lo bueno es que les vemos en el nombre, así que... Si bien, no tenemos espacio para apelar ¿Cuál le vas a preguntar? Hostia, líneas, lo vas a empezar tú, espectacular No, pero si viene, tenemos tiempo para huir y cosas así, ¿sabes? Hostia, a ver Tenemos un encima, ¿eh? Ahí está Le han empatado al Cid y en el último segundo VN1, pero, ¿no? Lo tenemos encima Sí, está arriba Bueno, ¿dónde está? Ahí, ya le he dicho no Está por ahí, vale Cuidado, alguien mide para izquierda y el otro para izquierda Están arriba, ¿no? Están arriba, ¿no? Están Yo creo que van a intentar matarle a él No le están pegando de momento Cuidado, ¿eh? No se pegando No Qué gracioso Vamos a por salsa, ¿o qué? Vamos a por salsa Venga, hombre, va A por salsa, coño, va Que esto es muy aburrido Que yo quiero salsita Venga, a por la tortuga, niña Que me tocan los huevos Ven aquí ¡Miquelangelo! Cuidado que creo que porque ahí hay daño aquí, ¿eh? Ay, está retrasado No le vamos a una pillada Está recortada Está recortada, ¿no? Va a correr ¡Miquelangelo! Ven aquí Oye, no le estoy dando No le estoy dando, ¿eh? Le estoy dando, pero no le estoy dando Ah, porque empiezan 20 segundos, creo, ¿eh? Ah, no Ah, no, no, no No, ya está acabado Pero si le estaba dando, tío Justo como se ha acabado de la noche, creo No, no, no Le estaba pegando desde antes ya No tengo ni idea Bueno, da igual No hemos matado a nadie No, madre mía Ahora va a ir a por nosotros No, vale No me deja hacer gestos ¿Por qué? A ver, vamos a pomar Bueno, ahora voy a ir solo Vamos, Fran Vamos, Fran Quiero que te pongas como antes, ¿eh? Vale, pues Entonces no le doy a nada No, no, no Jijo puta ¿Qué team somos nosotros? ¿El agua o el B? Es que eso no me ha quedado en serio Porque yo antes pensaba que estaba eliminado yo y el Fran No sé qué equipo ¿Cuál es? ¿Cuál, la verdad? Nosotros el rojo ¿Pero cómo lo sabes? Por las bolas Porque todo Aquí está eso Ah, vale Nosotros el azul, de verdad, de verdad Sí, sí, vale Venga, va, Michelangelo Pues vamos perdiendo Vamos perdiendo Vamos perdiendo Hostia, va mucho más lento que antes Yo creo que el tío ni estaba tocando el hijoputa del regalo Me he reventado el dedo, ¿eh? Yo creo que el hijoputa del regalo no estaba tocando el botón Lo bueno es que estos no son aliados Me ha tocado justo los dos que no son aliados Así que de puta madre Hostia, me he reventado, ¿eh? Me he reventado, ¿eh? Yo creo que estos sí que son dos amigos ahí No, yo creo que era Ipa con el otro No, el regalo no Bueno, da igual, aquí nos vamos a pasar Hasta que nadie se va a poder Pues vamos a los mismos Vaya, yo Frank no me expectea, qué vergüenza, tú Yo sí, te estoy viendo Ahí está, Frank, sí me ha gustado Me ha gustado a mí también No, 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 no Me la juego aquí en algunas, yo que sé, para hacerlo rápido Tampoco hago algo Hace el mismo de antes ¿Antes qué? ¿A la izquierda era? No, era derecho Yo creo que va a ser el mismo todo el rato Vaya No, para el post Pues no Pues no, no es el mismo Bueno, a mí no me he probado A ver, a ver, a hacer lo menos Que si no nos tiramos ahí dos minutos Y no me apetecía, tío Y con tres es complicado que lo consigan Bueno, a ver lo que inventan ¿Los queréis verlos? A ver si lo consigan A ver Pues venga, por el post ¿Se lo ha asustado? Ah, no, ahora no Ah, claro, el que queda último gana, ¿no? Sí ¿Se ha tirado el vacío a posta el tío? Supongo Pues si no, para que ganase Solamente, para que ganase Vale, pues volver al lobby Echamos uno más Para con más gente Es que esta problema es que era muy poca gente Toma Toma Ahí, ese venía con tropezones, tú Con tropezones vino Lo hace dos noches Eso sí que vino con tropezones Eso vino de liquidillo, ¿no? Suplete de chocolate Uff Eso vino cerebro de Glenn, ¿no? Combate Sí No es 54, ¿no? Fue hasta un nivel Pero es 54 Eh, tardo un minuto en venir Voy a hacer una cosa Sí, sí, sí Estoy cagando Sí No sabemos a lo que va Me cagas A ver, no me he reventado Pero, uff No, no te venía el mía Cuando he quedado en un cuarto He parado No, no me he jodado Eso me he plan, hijo de puta Cuando he visto que no se ha sacado Más de 50 puntos He echado A ver, es que yo creo que el compañero El de regalo se ha dejado No lo sé, pero Eso no Por más que le daba Eso no subía No recortábamos Porque yo creo que había uno Que no estaba tocando A lo mejor puede ser yo Pero yo lo estaba dando la E Y estaba mirando la bola O sea que no sé Te ponía lo de interactuar, ¿no? Sí, la E Bueno, entonces O el tío no le estaba dando O no lo entiendo No, bueno Pues el extra Si no viene de esto Empieza, ¿eh? Bueno, falta un minuto Pero no No, no, tío Uff Uff Joder, vaya azul huyo, tú Ahí está Ahí está, donde estás Que te quiero en el sobaco No estoy aquí Mira, es que con el A ver, ¿dónde está el sillóncito? No lo veo Aquí está No, esto no es ¿Tú ves que Bingo Susage y yo? Sí ¿Dónde está el sillón? ¿Te viste la de lo que hay al final, Fran? Estoy teniendo ¿Qué tal de momento? Bien Yo me la quiero ver Pero cuando tenga tiempo La de Ricky Mori Tienes que verla, Dani Buenísimo esta temporada No, me la tendré que ver Qué buenísimo Hay un capítulo, Dani Un capítulo que aparece Cierto personaje con un parche Ah, la de Bill Morty Sí, ya me ha salido muchas veces Ya por TikTok Qué capitulazo, madre de Dios Tú Solo te digo que en ese capítulo Se cierra una trama de siete temporadas Ya lo sé Que ya me ha salido mucho por TikTok Lo de Bill Morty y el Rick, ¿no? Sí Sí, ya me ha salido mucho por TikTok Pero capitulazo increíble, tío Solo me falta el último episodio Que sale el día 18 Pero la verdad es que la temporada Ha empezado de puta madre Me ha salido mucho por TikTok Ya, eso es el error Porque se fue el principal productor Por todo el tema este que le salió De... Que pegaba a las mujeres, ¿no? O algo así O... O sea, era otro Pero bueno, algo de sexual, era Y la verdad es que La verdad es que Esta temporada para mí Bastante buena, la verdad Hay un capítulo Que te partan la polla, pero... No, pero yo no me quiero Partir la polla Bueno, ya me ha entendido, cabrón Que viene el fan y te parte el culo No, pero yo no quiero Que el fan me parte el culo ¿Tú le quieres partir el culo al Dani? No Como me salió un TikTok a mí De... De que están... Hay dos estadounidenses hablando Y le dice... Pero esto en inglés Le dice... Todo el mundo quiere que vengas a la piscina Y claro Com es... Com... Com... ¿Sabes, no? Sí, sí, sí Entonces, ¿por qué quieres que me... Que me corra? ¿O por qué quieres que me venga? Todo el mundo quiere que te vengas ¿Por qué todo el mundo quiere que me venga? No sé, me hizo gracia eso Oye, está palmando mucha gente, ¿no? Sí Te he gritado que me abras Lo verdad es que no puedo, mamá Ay, que me tengo que abrir yo, ¿no? Mamá, que me van a matar en el juego del calamar, mamá Vale, no pasa nada Gracias Me iba a poder culmated, ¿eh? Qué fuerte, Ikeré, qué fuerte Te importa más un jueguito, ¿eh? Qué fuerte No, es que para mí no lo había escuchado tampoco Listo No, es que para mí no lo había gustado No, es que para mí no lo había gustado La va a hacer esto también, ¿no? ¿Es una maestra que tenemos delante? No, Pablo. Ahí está. ¿Es una maestra que tenemos delante? ¿Ha muerto o está vivo todavía? Creo que está en el otro lado. Nah, qué putillo. ¿Quién va a ganar esta? Yo no. No soy claro. He muerto dos peces, es la misma. ¿Es la puta cuerda? No hay dos sin tres, pero entonces, si no hay dos sin tres... ¿Y cómo? Hasta que todo con el máster. No, pues ya me ha tocado con el fan, yo he muerto. No, pues yo no he perdido esa prueba todavía. No, bueno, se ha perdido. Ahora, por lo que te lo voy a perder ahí. Qué más fácil. Bueno, a ver, si no tocas el botón, sí que depende de ti. Es como... No, pero puedes no tocar el botón, que tus compañeros sean buenísimos y ganan igualmente. Es como el tío este que en los Squid Games, que dice, aquí llega mi burst, aquí llega mi burst. Y así, ¡guay! No lo estaba dando, el manute, era el manute. Manute, qué gala. Yo me acuerdo de esa prueba, tú, del chocas, como la grité, de cuando lo jugué a la primera prueba. Fue buenísimo, tío. Aquí llega mi burst, aquí llega mi burst. La verdad es que estos eran muy guapos, los primeros, tío. Me guardo el turbo, me guardo el turbo y ahora aquí lo enchufo. Primero. ¡Mala temporada! ¡El rey, el rey McQueen! No, me falta ahora el círculo, ¿no? He hecho el de este, la estrella, el paraguas. ¿Falta el círculo? Nadie. No, no. No sé dónde estás. En medio. ¿Medio? ¿Dónde? En medio, voy a dar un fuego. El Frank, no sé si lo tiene el Frank. El Frank, sí, ese es el paso, en teoría. No tendría que ir a... ¡A que llega mi burst, a que llega mi burst! ¡Woooh! La prueba de los cristales es que el chocas, como se ve tan lento, cogió el número uno y le pensó que iba a morir el primero. Y luego dijeron que era al revés, ¿sabes? Que el último iba... El primero iba a último. Y también te digo, lo de los nombres era un poquito, ¿sabes? El que le tocaba ir al primero no fue el primero. No, pero bueno, ahí está la gracia también. ¿Vamos a apoyar por alguien en la noche o pasamos? Como digáis. Mira, ¿sabes? Para traicionar, vamos a por el biche de este 6400 o 64000. Que se huele mal, ¿eh? Este me huele un poquito a... Estoy muy a destiada. Me huele que me ha tocado el paraguas a la estrella. Yo creo que estoy en el medio. Yo estoy a destiada en todo. Yo creo... No, no. Tengo gente a mi izquierda y a mi derecha. El triángulo, el triángulo. ¿Fran? ¿Qué? ¿Te has tocado? Con el triángulo, no. Uf. ¿Le hacía un triángulo? Bueno, hay saltos. Pero bueno, eso todo. Es que no hay saltos. O sea, simplemente rodearía esta. Bueno, segundo. A ver, no es muy difícil esta prueba, ¿eh? No, no. No, I'm a sister. Yo me he querido tener una beta aquí todavía. Yo sí, yo me caí en la del paraguas. Ahí he llegado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a por alguien o no? ¿Qué queréis hacer? A ver, yo iría aquí... Aquí ya veo mucha gente. Yo aquí iría tranquilo, ¿eh? Vamos a poner el Fran, Donnie. ¿Está en la potilla de alzón? Vamos a poner el tubo. Es que la creo. Si nos ponemos en los altavoces, ¿cómo la gente se pone? Podemos probarlo. A ver, ¿cómo se llega ahí? A ver. Pues te pones aquí y saltas al altavo. ¿Puedes escalar esto? No puedo. Pero todavía no se puede escalar. Todavía no se puede escalar, creo. Tendrás llegar a descargar. No, que todavía no se puede escalar. Cuando se puede, tío. Cuando se puede. O todavía se puede. No se puede. Es que hay gente ahí arriba. No se lo está pasando, ¿ves? La gente que está ahí. Se pone a morir. ¿Qué pacates? Son... Siete personas creo que estoy contando. Uno ha pasado. Uno se acaba de caer. No, tío. No, hay bastante eso. Ah, bueno. Es que hay varias gente juntas, ¿eh? Sí, sí, sí. Había varias gente ahí. ¿Se puede escalar ya? No. Bajada. Justo cuando empiece, yo creo. Ahí es feo, ¿no? No. Me he caído. Me he caído en tu puta madre, Iker. Me he caído en tu puta madre, Iker. No sabía que eras tú. Pensaba que eras un tío de estos. Perdón, perdón, perdón. Salta otra vez, salta otra vez. No había otro. Me he caído en su puta madre. ¿En serio, tío? ¿Pero por qué sin caer? ¿Hanle, has caído? No, no, no me he hecho daño. Cuidado que te va uno, Dani. Te va uno. Te estás siguiendo una. Va a comer un culo. Va por ti, ¿eh? Ah, bueno. Es el de Amiga, mejor. No, sí, sí. Te iba a pegar. Sí, sí, sí. Venía a pegar, venía a pegar. Venía a pegar. Habrá visto que me has pegado una hostia. ¿No me he venido? No se ha peado. Tranquilad que se te está acercando. No sé si te va a venir a por mí ahora. Ten cojones a soltar. Fue lo más. Ten cojones, ten cojones a venir. Sí, la hostia que me ha gustado a mí al soltar. Hasta Pupino. Va, 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 va. Toma, toma. Toma. Se ha llevado hostias, ¿eh? Se ha llevado hostias. Ese no vuelve. Venga, vuelve a venir. Para ir frente a la siguiente hostia. Además, ya ha acabado, ya ha acabado. Ya podemos salir. ¿Cómo lo persigue? Si la vida se te guarda para las siguientes pruebas o te regenera. Ni puta idea. Yo tengo 80. Yo tengo 60. Pues mira, alguien me ha reventado, hostias. Bueno, te doy algunas, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Qué traidor este, ¿eh? Qué traidor tú, cabrón. Me has pegado a mí. Estoy con el fan, estoy con el fan. O otra vez voy solo, tú. Bueno, pues venga. Bueno, pues. Venga, otra vez. Ah, voy a hacer. Vosotros sois más. Me toca perder, ¿eh? Yo creo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Claro, es que si no somos parejos, alguien tiene que ir, un equipo tiene que ir más. Uno, dos, tres, cuatro. Somos cuatro y vosotros cinco, tío. Pero esto es injusto. ¿Otra vez que voy a perder? Nah, no sé por qué. Me quito el vaso de aquí por si acaso. A ver, somos cinco, así. Joder, yo quiero perder en esta. ¿No pulso o qué? No sé. A ver, cómo lo veas tú. Yo jugaría, Rona. Vamos a ganar, ¿eh? ¡Más! ¡Soy una más, hijoputas! Es que soy más. ¿Por qué? Tiene que haber más. Nada, he dicho yo. Dos sin tres. Es que ya te lo he dicho yo. Es que es acojonante. Bueno, otra vez espectador, tío. Es que no puedo. Es que soy espectador. Esto es un trauma. Va, a un lado el cicano. O sea, nos han robado, ¿eh? Nos han robado, que lo sepas. Nada, pero es que es normal. Si hay uno menos, alguien tiene que ir. Hay un equipo que tiene que tener una persona menos. Pero da igual. Poneros vosotros con uno menos. ¿Qué cojones? A lo largo de esto ya es mala suerte. Sí, más que queda el bibicho este. Yo ahora no me lo voy a jugar, ¿eh? Al menos en la primera. Si llegamos a la última, me la juego. Senta de eso. Vamos a caer. Vamos a caer. No. Bien. Venga. Nada más, a la izquierda. El arsica, cada uno se... Venga. Uy, derecha, derecha, venga. Ojo. Bien. Oh, lleva tres este tío ya. ¿Derecha, derecha, derecha? Bueno, yo no lo voy a saltar. A veces yo se la he jugado tres veces, ya. No hace falta que se la he jugado. Pero yo no voy a hacer. Acá es el tío del piano, ¿eh? Salta delante. Delante, ¿tú qué eres? No, delante es pinchito. Delante es pinchito, Fran. Pues no. Me da delante. No puedo saltar, ¿eh? Ahora mismo no me dejo. Es que era un desgraciado este pavo, ¿eh? Se la ha jugado tres veces, la cuarta ya nada. Para la derecha, dale, derecha, derecha. Juega atrás, juega atrás. Son tres izquierdas ya, ¿eh? Voy a estar a pegar al segundo 40. El segundo 40 no se la ha jugado nadie. Y la... Me da del piano. No se la ha pasado mi partida. Para dar tensión, hombre. Para dar tensión. ¿Se la ha jugado? Venga. Pues te lo hago. Perfecto. El Dali ha fallado en todas y el flow ha acertado en todas, tú. Es el componente, ¿eh? Bueno, pero todos contra todos, ¿no? No tiene pendientes en equipo. Sí. El del piano va a ganar. Es el más grande aquí. El del piano. Sí, la verdad es que el cielo está haciendo bastante bien, la verdad. Esto es el que está al principio con nosotros también, Dani. Sí, por eso te he dicho. De ir a eliminar a este antes. No me has escuchado. No peleé. No. Pues entonces tendría que estar en el pojo. No, se me ha molado. Pero en el pelé también. Ahora no están las rayas. Bueno, lo he contado, así que... ¿Qué hacemos, tío? A la gínita. Vamos a esperar. Entonces ha entrado un bot de estos. No puede. Sí, sí puede. ¿De un bot? No, no puede salir de aquí. Te va a ir a por mí, seguro. Me parece retrasados. Es que el problema es que aquí te sale a cuenta esperar, porque es que el que ataque primero va a perder vida. Venga. Se va a jugar, se va a jugar, se va a jugar. Ojo, ojo, ojo. Te ayuda, te ayuda. Dale, dale, dale. No, no, no. Este tonto es pelear. Este tonto es. No, no, ayúdale, ayúdale. Ahora vamos a un pringado a este. Tiene que estar muy cerca, tío. Tío, pero no le doy, tío. Pero si estoy al lado. Oye, pero estáis viendo, ¿no? Que mira, mira, si le estoy dando. Yo te voy a decir que lo que te hace tanto. Hombre, pues no, no, no. Pues estaría mal, pero yo le estoy dando desde al lado, tío. Ahí sí. Ahí le he dado. Él le ha dado, tío, también. Le faltan tres golpes. Arrencó nada, arrencó nada. Uy, le ha dado una. Ojo. Me tiene que estar respetando, ¿eh? Quiero que nos hemos juntado más o menos con tal tío. Por último, tío. Le damos la suerte para él. El tío no para de saltar. Muerte ya, tío. Venga. Pero todo esto ha tocado, ¿eh? Le ha dado un golpe. Pelea. Venga, vamos. Venga, que era el mejor. Tiene, creo que está tocado un poco, ¿eh? Tom, traje esta pata. Traje esta pata. Ahí. Ah, que ahorita se reventa. ¿Tienes eso? Una polla. Eso es mono. Bueno, se han agarrado las anteriores, ¿eh? Venga, vámosla. ¿Te has reparado? Venga. Le he dado una. Otra. Creo que está un golpe. El otro le dio, creo. O sea que... Está huyendo, así que sí. Tiene pinta. No me lo voy a jugar, ¿eh? Vamos, con calma. Ahí está. ¡Comero, gente! Ya está. Ahí está. Nací para jugar al juego de clavar. Yo tep, es que me he llegado a las putas cordas. Tep, es que me he llegado a las putas cordas. Esta es más orden. De repente las 2 veces contra mí. Las 3 veces. Las 3 veces he tenido mala suerte porque me he tocado con uno menos. A ver, vale. Volvemos al lobby. No, a 3 veces no. Bueno, en la última, sí. A 2 veces, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, tres. Vamos, aquella, una más orden que ha tocado el Frank. Pero es que hay, en la penúltima... O sea, en la segunda que hemos hecho, el tío, no sé si le estaba dando, no le estaba dando. pero es que estaba quieto el hijo pero como 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 puede ser que nos a casi 50 que se lo empezaron pero estaba en la rafael hay uno de anime school simulator son 400 vamos a ver pase de batalla 400 son 500 600 700 800 800 tycoon krismas donde coño está el de 100 200 mil mil 100 mil 200 mil 300 krismas tycoon aquí está mil 300 me quedaría al extra de tres lo pongo en privado este no sé bueno da igual que lo pongas publica si somos ustedes nada vamos preparado por si acaso pero un momento un momento momento tú te lo habéis anunciado que era 6 ¿Cuál es el siguiente juego que más te guste que anunciaste? Ya está. Muy bien. ¿Y que no fuese de Rockstar? ¿Ral? Sí. Que no fuese Rockstar, le ha dicho Liker. ¿Estás pensando? No, no, no. ¿Nicolaj Jackson? No se supone que... No sé ni quién es. El jugador del Chelsea. No. Fua, no sé. No sabe de Rockstar. Algún Resident Evil o algo. No sé. Resident Evil 9. ¿O puedo ver la única remake? ¿O puedo ver la única remake? No puedo ver la única. Debe mi chupairon. Se da como funciona un Tycoon, ¿no, Frank? Más o menos, sí. ¿Por qué puedo construir? Porque no puedo... Porque lo veo todo, ¿no? Estará cargando. Deja, unos segundos. Y ahora. No sé. Light to support me. Light to tunaco. Te va a hacer ya. Vale. Que cada uno ha elijado uno y ya está. Toma, tío. ¿Qué me ha dado? Me ha gustado al infinito, tú. Vale. Bueno, y aquí pues vamos a hablar de la vida mientras juego más cosas, ¿eh? Muy bien. Espera, ¿eh? Vale, Frank. ¿Cómo veis al FAO para el 2024? Ah, si van zombies. Le van zombies a Frank, ¿no? Ah, sí, sí que van zombies, sí, sí. Se está peleando con zombies, Frank. Vale, porque tienen apareciendo. Vale. Bueno, no está mal. Me ha dado diversión, al menos. No, zombies farm. Tiene una pistola a Frank, ¿eh? 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 Tiene una pistola. No, no, no. Tiene una pistola. No ha cogido todavía la casa, el tonto. Zombies farm, es verdad. ¿Y los zombies qué coño hacen? ¿Te dan dinero o qué? Más o menos, si dan dinero. Me están dando experiencia, pero dinero. Ah, sí. Experiencia, sí. Consigo... Consigo cien por... Diez por cada muerte. Me he dado sin munición. Pues a puño, ¿eh? Bueno, ¿cómo ves el FAO te caro en años, Frank? No sé. Es que te la pasarás pronto, vas a tardar. No, cuando estés. Si no estoy viendo ninguna, me la veré. ¿Qué estás haciendo de ver? Falta, hotel. La serie, no. El juego. Ah... No, el juego me lo hacía acabar. Madre mía. Falando. Para empezar, uno de Pokémon por tu cuenta. Y para el canal, ¿qué tienes pensado? No tienes pensado nada. No, no he pensado nada todavía. Te corté. ¿Te has pensado comprar un regalo de Navidad al Dani? No. Qué fuerte. Vergüenza te tendría que dar, Frank. Claro, ¿no? Tienes que comprar cocaína. Así es. Dani, ¿qué juego tienes pensado pasarte primero? Yo, el... Este, ¿cómo se dice? Para el canal, ¿eh? No digo para ti, ¿eh? Ah... Para el canal. Que me quiero terminar de pasear a los juegos. Pero es que, claro, es que... Es que por las tardes estoy jugando con vosotros. Entonces, que tampoco puedo... El Doom, ya que no es muy largo. Puede ser que esta noche sigamos con el Lego, por cierto. Ajá. El Doom, ya que no es muy largo. Bueno, esta noche no lo sé. Puede ser. Si no, fue esta noche mañana. El Doom. Vale. Que no sé. A ver si... Se puede jugarlo por las tardes o algo. Podemos hacerlo un día como hacíamos antes. Un día de cada uno que haga lo que quiera. Bueno, no lo hicimos nunca, creo. Casi eso. A partir de la semana que viene. El Fallon, Fallon. Doom, Doom. Y yo... Me ha tocado el de huevos. No sé muy bien cómo va esta... Ah, mira. Ah, ¿esto qué es? Ah, alfombra, coño. Ah. Huevos. Cocina. No sé muy bien por qué, pero bueno. Cocina. Pues por qué no, así. Hostia. Ayuda santa, nose que. A ver. Vaya mierda, en tu. Estoy viendo una animación de Santa Como dando regalos Tú en casas Más 50 regalos Más andalos No sé muy bien qué es eso Pero Supongo que será que Para comprar algo No cosa Pues Una kitchen En el garaje Help Santa Delivery Esto, ¿no? ¿Yo puedo hacer algo aquí o no? Puedo disparar Pero no veo a qué Nadie, ¿te has comprado una skin De Softgun Ninjas? Sí Deja de ser el montado, ¿no? Acabo de atravesar Ah, no me puedes disparar aquí dentro No, no, no travesa, no Qué fuerte No, pa' que te Cargón, yo te he disparado una vez, ¿sabes? ¿Cómo que de una vez? Me has venido un asco, pues está desgraciado No, no Una vez te he disparado Vale No me voy a poner una No me sigo una vez que le he dado Que le he dado 80 Chup ¿Puedo atravesar esto? Sí Sí ¿Qué? Madre churado Un vagato ¿Termin le tiraron esto? ¿Veis? ¿Click in room? Un mierdón Un sofá, tú Vaya mierda, tú Tú, Fran ¿Has comprado la casa? ¿O ni eso todavía? Sí Yo he quedado aquí spameando Click Tú, tú Es que tú estás en el farm De esto Todavía No es ni comprar La casa De gracia Me están dando experiencias No es nadie Pero tendrías que haber jugado El K Juego más el Dani y yo El otro día Que se daba Daba 3.000 de experiencias Por cada disco Me, Fran ¿Sabes dónde tienes que ir? Para comprar la casa ¿O todavía no? Yo Yo la cojo Pero recogerá Que al menos te voy a generar dinero Luego cuando terminemos el Tycoon Lo coges A ver ¿Esto qué es? Outside decoration Ah, vale A ver A ver A ver Kitchen Tío, vaya mierda Para Kitchen Qué guarro No se mata No se despico No nada No nada Cade, cabrón, tío Era un poco pesado Dani, ¿eh? Vale, pero ya Que te voy a estar disparando Ahí al farm Y he dicho Uff Qué tirito Mocurrónico que tengo ¿Cómo me está apuntando ya, eh? Luego, ¿cómo se queja, eh? ¿Cómo se queja? Pero yo fallo Tú me das Claro Es la gracia de disparar Si no, ¿para qué coño disparas? No, asoma Asoma Acabas de gastar 20.000 en una decoración de fuera de la casa ¿Y qué? No, yo todavía no Si está aquí No, no, no Se lo va a comprar Tu puta madre A ver Que la gracia de esto es Yo creo que ir disparando a la gente Si no Estar esperando aquí De mientras ¿No tienen los zombies? No, en el Fortnite antes, ¿no? ¿En el juego? ¿En qué? Los zombies, sí Sí Se tiró ahí Que me ha llovido de repente Yo tiro a los zombies, ¿eh? O sea, que a mí no me tengo la guapa Te dan escudo a los zombies Visit Santa Workshop ¿Y eso dónde coño está? Yo tenía que comprarlo o algo He disparado ahora Yo no, yo he disparado A un perro a los zombies Qué huevo Me hago para la decoración de Guaraba Qué bonito ¿Qué habéis pedido para la vida? No, nada todavía Literalmente nada ¿Que van a comprarlo con tus padres? O, bueno, ¿Papá Noel? Eh, sí, a ver Teoría ¿Otro consolador o...? No He estado mirando Bueno, mi madre me ha dicho Que me viene un paquete No corras, no corras He estado mirando Porque me ha dicho mi madre Que viene un paquete el lunes ¿Sí? Que me ha comprado algo Para Navidad Le he dicho que es Y me dice Bueno, si quieres lo puedes abrir ya Lo puedes abrir el lunes Cuando venga Le digo ¿Pero qué es? Y me dice Es sorpresa No lo sé Dejártelo para el 25 Y ya está Ya, el problema es que No he podido contrarme Y lo he mirado Porque tengo su correo ¿Y qué es? Me ha sido Es que esto antes Joder A ver Te has mirado la sorpresa Ya, lo sé Pero no sé A ver Cuando tenga un paquete Me ha dicho que era un paquete pequeño A mí lo que menos me gusta de Navidad Que el problema es que ya sé todos me pegados Me ha pedo igual Si es que ya no me dan Si lo que pido Casi siempre me han dado Tanto mi hermano como mi madre No saben lo que es No lo van a saber Y ya les he dicho yo Que el problema es que En mi cara tenía una manía De abrir los 4 por anón Cuando ya es 25 No, yo no Yo siempre lo abro los 25 Ya les he dicho Que eso se ha acabado Que no me van a... Yo creo que la verdad Es abrir los 25 En Estados Unidos Lo abren el 24 Y 4 por la noche Pero abren uno solamente Pero los 25 abren todos Sí, abren uno Y los 25 los demás Que tal vez te digo No tiene sentido Porque en teoría Papá Noel Viene 24 por la noche Entonces no tendría sentido No tendría sentido Que estuviese Cállame el culo André que no Ah, sí que exista en realidad No, voy a apoyar Voy a ir a misitos En mi zona Y hágame un tiro ¿Dani? ¿Dónde estás? Pues que tengo Estoy ya 25 de vida Me da toque Si te quedas quieto Cuidado quieto ¿Me acabaste de disparar? No No ¿Me matas o qué? Sí, espera Que estoy recargando Perfecto Ah, mira Tengo 100 regalos No sé para dónde se usan La verdad Si ahora más adelante Te mueves un poquito Matas un poquito De zombies Llegas a tu casa 60.000 Venga, pimba Pimba Y pimba Second floor Cookies for Santa Sí, Cookies for Santa Checking Sí, tengo el conchor Ahí está Ah, tampoco hay zombies Zombies ¿Alguna vez has jugado a un Tycoon, Fran? Sí, pero... Pero no has seguido esto Dime No es esto ¿Qué tipo has jugado? A esto de que estaban mirando enemigos Le tienes que ir mejorando Pero no así Había uno de zombies Que lo jugamos así Y el Dani Que fue en el Roblox Estaba muy guapo ¿Tú te acuerdas el de la aldea, Dani? Que tenías una aldea Sí, sí, sí A mí A mí en Roblox Que me parece que tiene La mejor conidad de creador de mapas La verdad Pero bueno Vaya hostia en Dani, cabrón Es un tirito Se de gratis No ha sido con el Franco A mí el de la aldea estaba muy guapo La aldea estaba muy guapo Sí, pero Fran y pero jugamos Encima había un montón de cosas A mí me gustaba Y sí, me acuerdo Me acuerdo que había un juego Que jugamos con el Con quién era, Xavi o algo así Que era de como de De Memeo Ah, el del miedo No, el del miedo Es tú, eh Que te he visto, eh El de Memeo El de Memeo Ah, el Memeo, sí El Memeo no estaba mal, sí A mí me gustó Y me gustaría continuar jugándolo Pero además que lo volvemos a jugar Andy, te estoy viendo, cabrón ¿Qué me estás hablando? Yo te estoy parando Ya, ya Pero me salieron quedando los zombies No estaba mal, Robert A mí no me sale Está el de Memeo Pero tú tienes que acercar No me salen, dices ¿Sabes? El de Memeo ¿Te acuerdas, Dani? No, bueno Había uno que era como un mapa de Memeo No estaba mal El problema es que tiene muchas cosas de pago Eso es lo único que no me gusta Bueno, pero es que Roblox es así, literalmente De hecho, a mí no me gustaba Roblox Pero es que no quiero jugarlo nunca No me estoy mirando No me he baneado tú Si el fan opina de lo que es de Roblox Yo creo que nos banean, por ejemplo Si el fan opina de Roblox No nos dejó jugar Roblox en nuestra vida Nos banean instantáneamente Efectivamente El fan está baneado Bueno, yo también, eh ¿Tú también? Sí, si no baneaba los dos No me esperaba eso, tío Y crees que es fuerte Se puede jugar El único que no podemos hablar por el chat Es fuerte Va muy lento esto, eh Yo tengo, a ver... 40.000 Voy a recargar Ahora tan quieto pesado Hostia, has tirado mucho, Fran Qué fuerte ¿Cuál es la mejor navidad que habéis hecho en vuestra vida? No lo sabe decirte ¿En qué sentido? ¿Rejálos o...? No sé, en general No tiene por qué arreglar No lo sabe decirte No lo sabe decirte No recuerdo así Ningún año especial Así que diga ¡Wow, bombasión! Arriba es para Para generar dinero Sí, sí No me acuerdo Una navidad es muy guau No me acuerdo qué año fue, la verdad Creo que fue el primer año Que estuve aquí en Esparra 2009, 2009 Yo creo que lo mejor es que he tenido Estuvieron muy guau Bueno, a ver A ver, yo creo que lo mejor es que he empezado a detenir Es el corazón El mejor regalo que has tenido en unas navidades, Fran ¿Tú, Dani? No, tampoco O sea, decir que no Que mejor regalo nunca O sea Si uno tiene el estanque muy por encima del resto Tampoco Claro Es que es eso ¿Qué te diría la Blade 3? Yo no sé si fue para navidad Fue para mi cumpleaños Las demás consolas nunca han sido por navidad La Blade 4 La Blade 5 La Blade 5 La Blade 5 sí que fue para navidad para mí Pero claro Pues después de navidad No, pero yo digo que habréis visto en navidad Yo diría que la Blade 3 La Blade 3 La segunda Blade 3 que tuve fue para navidad Pero la demás Creo que es la única consola que he tenido para navidad Porque la Nintendo de ese fue para mi cumpleaños La PS fue para mi cumpleaños No, la PSP Vita y la DS fueron para navidad Pero en años distintos Y luego la Blade 4, la Blade 5 y la Switch no fueron para navidad La Switch me la compré en noviembre La Blade 4 fue en febrero No, fue en marzo Y la Blade 5 Bueno, la Blade 5 fue justo el día de mi cumpleaños Fíjate el conto Que me dijeron justo el día de mi cumpleaños Que no sabían cuando llegaría Y justo se va mi padre a trabajar Y le llaman que ya puede ir a buscar Estaba marcado por el destino Bueno, lo mejor de la navidad fue el Paco Para mi Bueno, te enseño su pito No sé cuándo va a hacer eso Que anda el Paco en verdad ¿Cómo te ponen cosas en medio Para que compres primero una mierda, ¿sabes? En vez de lo que da dinero Me da genera dinero Vamos a ver algunas noticias Y lo vamos comentando A ver ¿Qué te parece? Bueno, Dani ya se lo he dicho ¿Qué te parece que ya han quitado lo que te puede contar en Twitch? ¿A qué? Te han quitado lo que te puedes desnudar en Twitch ¿Te lo han quitado? Sí Ha durado 24 horas Menos, ¿no? ¿Por? Menos Porque se ve que no estaba Han reculado Venga, te ha puesto un comunicado De ahí que al final Que no va a correr Y ya está Básicamente yo se lo he dicho al Daner Habrá muchas marcas Habrá dicho que no hay Y han dicho O quitáis esto O se ha acabado la publicidad Y la han reculado Es lo único que me encuadra Vamos, por qué te sabes Porque no han tardado eso Es que no han tardado ni 24 horas No han tardado ni 24 horas Que a mí me parecía raro Que de repente cogían Y ponían desnudos Se permiten desnudos Cuando hay marcas No sé Anunciantes No creo que ningún anunciante Quiera salir en En una tía Enseñando las tetas No, la verdad ¿No me da la vez a través? ¿Sí? La tía ha perdido, por cierto Con menos GT Con menos GT Y... Hay mucha gente Como Panda 4 Ah, Pistol Taylor No, Vicente Está un poco por encima Sí Está bien Bueno, tengo una Tengo una penta Tengo una penta Porque me han aparecido Son mister Seguro se ha dado Que tardar Moni Booster 130.000 De Kabuki Warriors Un minadito para mí Ahí está Están disparando flechas Las pelas roban Qué fuerte Estoy disparando Yo a los zombies Ahí va Y alguien se lo roba Qué fuerte Ojo GT 6 es impreable Y nadie puede frenarlo El trailer que publicó Rockstar Conseguió otro récord histórico Que vamos allá De los videojuegos A ver cuál es ¿Cuál es? El video de YouTube Ha conseguido casi 11 millones de likes Lo que le traiga Otro récord increíble ¿Qué es? ¿El trailer con más likes O algo así? Supongo El trailer con más likes De la historia Bueno, está bien, ¿no? La anterior marca Lo registraba La película Bollywood Bill Bechara Ni puta idea Que tenía 10,8 millones El trailer con más me gusta De la historia Ah, es una película India O algo así Uff, India Qué grande Santa Claus, ¿eh? Está atravesando El trinio Por la parte de abajo Ho, ho, ho Ha salido el juego gratis Este que es una granja Por cierto Ya para Steam Creo que es O Epic Uff, ¿qué jugaste? Creo que voy a jugar No tengo nada A ver A ver Te vas a ti A Florentino Pérez Por la Superliga Europea Oye, ¿por qué vienen Trabes en mi caso? Porque te aman Es que no me llaman Ni tanto ¿Y las pelas navidades Fran que has tenido? No, no tenía ninguna Malas Y algunas que ya has dicho Joder Joder, Pepito Cómo se han borrachado Estas novedades Si no para de chillar No, tampoco No No se han de emborracharse No se han de emborracharse Mucho, tu familia ¿O 360? No, nunca Yo este año La voy a celebrar en mi casa A navidad Por verlo Mi madre Ha mandado un mensaje A mi tía De Estas novedades Celeramos las novedades En mi casa No va a responder La llama Pues llama Mi madre a mi tía Esta mañana No le responde Y le manda un whatsapp Y le dice Esta navidad Vais a venir A Celeramos En nuestra casa Y se ve que lo ha visto Pero no ha contestado No Ya sabes A navidad No seamos aquí No, no, no A toda tu familia O algunos O en concreto La gran mayoría ¿Y entra véis? Vendrá mi Menos mi tía Y mi tío Bueno El que le gustan los coches Pero que no es mi tío De verdad La navidad Lo celebran En la casa de su familia Ya el año nuevo aquí Pero en navidad Lo celebran ahí Pero entradís Todos en tu piso Sí, sí No, no, no Creo que somos A ver Lo cuento Yo Bueno, ya Ahora hay más espacio Porque hemos querido Todas las cosas del perro Claro Hay más espacio Claro Yo, mi madre Mi padre Y tus hermanos La novia de mi hermano Mi tío Alex Mi tía Mi abuelo Mi primo y mi prima 11 Seremos 13 personas Si me os he ido contando más 13 personas ¿Qué vais a ser más? Y en año nuevo Mi hermano Mi novia no están Porque les haré una En casa de mi novia Entonces somos 11 Más otros dos Porque mi tía Seremos exactamente igual O sea, tanto para navidad Como para el año Nosotros 13 ¿Vos tú sabes cuánto Suele ser por navidad? Vamos a ver Vale, vale, vale ¿Cuánto? A ver Yo no quiero que me maten Espera Eso es tan luzón Vamos a ver Aquí no me tendría que dar No sé, siempre somos eso Antes éramos más Porque antes venía Mi Venía mi otro tío Y mi otra tía Y mis otros dos primos Entonces éramos A lo mejor 18 O así Pero bueno Ahora solemos ser 13 15 Como mucho 8 ¿Tú? ¿Tu padre? ¿Tu madre? Mi tía Mi prima Mi tío Mis abuelos Mis abuelos El problema es que aquí En Barcelona En pocas familias Hay gente mala Claro Tengo Tengo En familia cercana Están todos aquí Ya, yo creo Hay algún primo Segundo de mi madre Pero con todo me respeto Que he visto Todas veces en mi vida No, yo creo El problema es que Casi todo O sea Mi abuela está en Málaga Y ahí en Málaga Están todos Casi Mieres que eso Y en Almería también Mis abuelas Mis abuelas están muertas Y mi otro abuelo No tenemos ni No, yo creo que no sé No sé No sé No sé No sé Me encanta Que los pelotas Siempre se hagan Lo típico de la abuela Lo de La abuela te cuida Te da de comer No tengo ni idea No he conocido ninguna De las dos abuelas A ver Yo sé Yo tengo fotos De cuando era pequeño Como mis padres Estaban trabajando Me dejaron con los abuelos Bueno, ya es cuando yo nací Que mis hermanos tampoco O sea Mi abuela por parte de madre Murió cuando mi abuela tenía 18 años Y por parte de padre Cuando él tenía 10 Y ya fríos con chavetes Que mi padre no fue a la mili Porque mi padre Tenía que cuidar a su abuela Porque era la única parte De familia que tenía Chavo le va a enseñar a ruedas Si no fue a la mili Porque tenía que cuidarla ¿Pero si tú expanderías Si te hagas la mili obligatoria o no? No No creo que va a falta ¿Que sería algo bueno A lo mejor para ciertas personas? Sí Pero yo no la pondría obligatoria ¿Tú Fran? Depende En Corea son dos años Creo, ¿no? Sí Creo que Faker Por ejemplo No lo ha tenido que hacer Por el tema del 6x boss Porque ha ganado algo mundial Son igual Son ganó algo de Asi Y creo que no tuvo que hacerla por eso ¿No? Creo que era Bueno, no Se la redujeron Tuvo que hacerla Pero en vez de dos años Fueron dos meses O algo así Creo Esto Tuvo para dos meses También te digo En planos Exacto Sí, sí Porque hay una foto De él en la de esto Sí, sí Porque ganó algo de Asi Tienes que ser un profesional Básicamente Un tío que ha ganado algo Si no Lo tienes que hacer Para dos meses También te digo Para eso Ni creo que si hay Pero bueno ¿Hay algún país más que sea obligatorio Aparte de Corea? ¿Del norte? Sí, no Tal vez Está en China tal vez Pero no lo estoy seguro ¿Quién es un país? ¿Es un país? ¿Es un país? A ver Egipto también Hay bastantes todavía En Europa No hay casi ninguno Bueno Yo diría que quitando Rusia No hay ninguno Creo que Rusia también es obligatorio Y lo de Santa Claus Yo no lo he visto En ningún momento Y más ¿Quién me ha disparado? Estoy aquí comprando cositas Weapons A ver qué es Toma Toma Son más legendarias Consumables Consumables Esto que mierda Más Consumibles 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 Me encanta tocar los cojones Que se me era productivo ¿Va a ver un directo de Sony pronto o no? Yo creo que no Yo creo que el año que viene bastante No, 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 no 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 ¿Por qué te fallo? Ojo, Black, ¿eh? Has rajado Black, ¿eh? Black, ¿qué? ¿Eres pañuelito? Black, Black, Black Guardate un nadie Black, Black, Black Así no se pueden ganar títulos ni las ligas No podemos dar esta imagen Ha dicho Black Otro fechaje del Madrid Para portero suplente No, es un pacete No se sale a tirar Bueno, ahora sí No, ahora tampoco Tijar así No, ahora sí No, pues bien Ahora no huele Esto que mierda es Ah, por regalos te dan dinero Sí No, no, no Cambias dinero por regalos Ah, pero los regalos ¿Para qué coño los quiero, ¿sabes? Los bruno Pues yo que sé A lo mejor para 60 Yo que sé Me mudo, yo que sé No, no, no Me tengo en la polla en un sobaco Ven, ven, ven Me han quitado Voy a meter Veo que estás viniendo, Dani Yo le estaba disparando a los pies, hombre Yo le estaba disparando a los pies, hombre Pero ahora sí No la toma Voy a disparar un poquito a Fran ahora Fran, ¿dónde estás? Yo no quiero porque yo creo que a Fran Lo mato una vez y se sale No, le he estado disparando mucho a Fran Y no macho nada todavía Hola Fran, ¿qué tal? No puedes disparar, joder tú Qué rápido ¿Cuándo creéis? No, ya lo sé ¿Cuándo creéis que llegaremos a los mil? A mil, pues hemos tardado un año en llegar a 500, más o menos Depende mucho Depende Si se hace algún vídeo viral Si se hace algún vídeo viral Si se hace algún vídeo viral que tengamos Si de repente, yo que sé, digamos alguna barbaridad Puede ser, pero no creo para verano Yo creo que es demasiado pronto en el toro Vale, mejor nunca, eh También puede ser Hay que empezar a crear contenidos de calidad Una serie de Minecraft con mods, ¿sabes? Si, ¿sabes cuál es el problema? ¿Dónde hagan Fran solo, ¿sabes? ¿A que sí, Fran? ¿Solo? Sí, una serie de Minecraft De mods No, me refiero a que hagas tu servidor, eh No, no, no ¿Qué te has comprado a flandear, no? No, digas No ¿No me apetece una serie de Minecraft de mods? No Con la pereza que es hacer un servidor Si fuera a mirar a la primera, a mí no me importaría Pero es que es un asco Que el problema es que es un coño hacer hacerlo Sí ¿Shelf? ¿Qué es? Hay un fallo de algo, ¿verdad? Si ponte tú a cambiarlo Sí, es que la cosa es que la primera que hicimos fue perfecta Luego la suya es pozo Yo creo que ha sido porque hemos creado demasiadas costituras, ¿eh? No, si en la primera había un montón de mods también No, pero no lo hemos creado de estructuras Me he quitado ya, ¿eh? ¿Qué hago en tu prima? ¿Qué hago en tu prima? Joder, lo que te estoy fallando, niño Joder, le di un zombie Besaos, tío, los bichos estos Bueno, bueno, sí, no No he quitado de parado porque todos sabés No, dame, Frank, estoy hecho de vida No, no te quedas así, por favor No, no me voy a ver ¿Cómo? No me regalas Voy voy un poquito joder no te veo mucho Tienes regalos Qué rata, desgraciado No, la casa tuya es a donde estoy Uy, se me ha cambiado el arma Ahí sí Ah, tienes comprado las armas ya Sí Coge lo que quieras No, ya tengo comprado, me las compraré Si puedo salir por aquí Hostia, mira, que escribió una carta a Santa Claus ¿Qué es esto del Shelf? ¿Qué es Shelf? ¿Qué es Shelf? ¿Sherf? Eh, coño, el quitorio, coño, que me salía, tío ¿Por qué no vosotras, gracias? El quitorio, mierda esta, no sé la palabra Estoy cagando fuerte, estoy cagando fuerte Sí, me voy a dar una vueltita, se ha matado un poquito 284 mil, ahí está Christmas rule pa' mí y Christmas tree pa' mí Vale, pues tengo que ahorrar hasta la tercera planta Ah, no, mira, puedo comprar este UF aquí El problema es que el outfit, no sé cómo cambiármelo, no te voy a engañar Te pones encima, ¿no? No, encima no me hace nada No, no, mira, nada Vale, pues ya está Me he comprado todo, lo único que me falta es la... La tercera planta Sí, a mí también Mira, si está aquí Olaf ¿Dónde? Yo me he hecho daño Ah, que me quito vida, coño, esta mierda ¿Dónde está o no? Yo voy a hacer un... Voy a suicidarme ¿Dónde está o no? ¿Dónde está o no? La la no está La no se fue La no se la ha llevado un premio Porque no te ha dado eso, me parece Se mata el Frank, ¿sabes? El gordo Se ha cometido un grave error el Frank Se ríe, ¿sabes? Se ríe Se ríe, ¿eh? Qué fuerte Si te digo que no se aposta Que me he estado disparando a mí y lo ha fallado No, me he estado disparando Asesinado a puntar y todo a la bala Joder, a la que le estoy fallando Me cago en la puta Cuidado detrás No, 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 está feo El tiro me lo he llevado encima, es que es acojonante ¿Dónde? ¿Dónde ha sido eso? ¿Qué haces? Joder, vamos, mira lo que estoy fallando Se disparan, se disparan Y el que quede me lo cago Hasta tiene que dar nada, tío, ¿cómo te ha quedado? La mentira Joder, madre, lo que te estoy fallando ¿Cómo? Ahí está Tiene que poder hacer el solo mal en toda la frente, tú ¿Dónde vas? Me he matado yo No, si se me matado yo Me he matado yo, se está mal Joder, no me estoy fallando, hijo Con el francotirador, macho Es acojonante Joder, me he dejado en disparar esta arma, tío Joder, no te doy Yo no te doy Yo no sé si me matado Joder, no te doy 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 ¿Dónde estás, ratillo? ¿Dónde estás? ¿Tiene que te ríes? Joder, es lo que te estoy fallando, niño Me cago Me son diez ¿Y qué apuntas, Fran? ¿Qué apuntas? No, a ver qué estáis haciendo Tú 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 Tienes que tener tu Likker por ahí, ¿eh? Me encanta Pero se ha pillado de su casa ¿Dónde estará Likker? ¿Dónde estará Likker? ¿Dónde estará? ¿Puedo recargarme, por favor? ¿Qué haces? Cabrón, que no te estoy disparando, ¿sabes? ¿Qué le ha disparado? Estabas apuntando Sí, venga, porque me has apuntado primero, no te jode ¿Qué? ¿Qué le has matado? Qué fuerte, Fran Venga, le he empezado a apuntar cuando me he estado apuntado a mí, no te jode Qué fuerte Venga, va, Likker, te dejo entrar a tu casa Hasta que me voy a comprar la tercera planta ¿Tienes ya dinero? Los apuntes arriba a la derecha, qué coño, eh Sí, tengo de sobra A ver, vamos para esto A ver, quiero ver la tercera planta, me quedo aquí contigo Sí, el plan la tiene también, creo ¿Sí? Bueno, soy el número particular que me la tenía, al menos había, a ver, qué hacer Sí, es verdad Joder, Fran, tú ha empezado más tarde y ni más que nosotros Hombre, me olvidé esto Voy a arriesgarlos ahí también Ya hay algo más fuera, he visto algo de 100k fuera de algún palco, eh Falta en el 19 ¿Cuál me quedaba sobre el nivel? 27.000 Mi farm parecía, parecía tonto, eh Vamos Es que tal es Joder Reinder farm, esto qué mierda, eh Reinders, qué coño son Ah, reno es no, un tema Santa Claus, 5.000 ¿Solo? 5.000, aquí pone Santa Claus, 5.000 regalos Ah, 5.000 regalos, ¿no? Seguimos 300 regalos, luego Bueno, si cambias dinero por regalos y ya está Sí, en realidad Tampoco es tan complicado ¿Cuánto tengo ya? 300, eso sí me gusta Me voy a quedar a FK, que voy a mirar, que me estoy mirando Ay, me anda perifuerte A ver, me quedo aquí Vamos a ver que sea de las 7, espérate Mojón, no hace falta ni que lo mire, espérate ya, mojón Di Lorenzo SBC Player Pick de más 82 Y SBC Challenge No sé por qué coño es eso Ah, ya está con una nueva Evolution A ver, no está con una nueva Evolution Pero vale, 150, claro Entonces no me interesa Bueno Ojalá estoy sanado, ¿cuál es lo que son? No me gusta que dispares, disparame la polla un montón A ver, lo bueno es que lo voy a hacer gratis porque tengo muchos repetidos, ¿no? ¿Sabes cuántos sobres tengo guardados, Forgeto? ¿Cuántos? 81 Ahí está Tengo 81 sobres por abrir Los 8 me los voy a guardar, pero los mierdas los voy a abrir Acabar, venga Chuclín, chuclín Vamos a comprar Snoblock 225 Como tienes casi 2.000 regalos, fran, cabrón ¿Eh? Ah, bueno, se te ha muerto, coño No tengo ni idea, la verdad Bueno, lo único que estoy haciendo es comprar todos los primeros que pillo Voy a entrar a Google para hacer lo del Adviento Mientras consigo un poco de regalos Mira, eh, cabrón Si has conseguido, mira todos los regalos que tienes Dame dinero, ¿no? Si, llau, tengo un duelo Dame dinero Verguenza Está bien Una buena meada, Dani Ah, ya está aquí Uff, qué chorro Una viña, ¿no? ¿Qué piden por el player pick De más 82? Hombre, no está mal, ¿eh? Solo 11 jugadores de oro ¿Qué es? Un player pick de 3 elecciones más 82 Solo te piden 11 de oro y ya está A lo mejor me hago alguno, no está tan mal ¿Dónde voy a instalar de Adviento? Hago el de Adviento y cerrando Y luego me estoy cerrando otra vez Aquí O sea, ¿cuál te sale más rentable, Iker, de lo de los regalos? ¿El de 1 o el de 10? ¿Qué te quiere decir lo del... Lo de aquí, sí Que 1 es... Es exactamente igual, la verdad Sí, creo que sí Objetivos, voy a ir un momento Para coger un regalico Voy a dar algo, creo, pero no creo que era Sí, da un sobre de 10 más 80 A ver, a ver, a ver, instante Luego, luego, mire todo lo que ha salido Eh... No, falta nada para los 100 Tienes un regalo... Nah, sale igual de rentable Me falta uno que yo tengo Eran 5.000 exactos, ¿no? Sí Ah, pues Santa Clown, a ver qué es Visit Santa's Workshop Estoy yendo ya Calla, calla, pene, pene Está como en los regalos, ¿no? Hmm, bueno Estoy en el Santa Workshop, ché Bueno, cinemática más bien, pero bueno La cinemática va a terminar, ¿no? Cuando llegue solamente Ah, cinemática más alargada Hmm... 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 Ojo... Dentro... Mira Santa Claus El Sevilla pierde de 2 a 0 con tarjeta No, es el fast de miertón Qué bonito, ¿eh? Vale, Everton ha vuelto a ganar, creo, ¿eh? Sí, efectivamente Al Everton lo mejor que le ha podido pasar Es que le quedasen 12 Con este serían 4 partidos, 4 victorias Wow, Santa Y el City, últimos 5 partidos Solo ha ganado uno Va a estar pareja la Premier este año Va a estar guapa verla, ¿eh? Porque entre los 5 Premieres Solo hay 4 puntos de diferencia Yo creo que le va a ganar el líder por este año Aunque me gustaría que le ganase el Arsenal Pero creo que le va a ganar el líder O sea, lo que me falta es poco Vale, se tiene dos regalos ahora O sea, que esto me va a tardar un ratillo, ¿sabes? Pero bueno Pero tienes que estar hasta los cojones de mí hoy ¿Qué? Que tienes que estar hasta los cojones de mí hoy ¿Por? ¿Cómo que por? Son ratos Me da lo mismo esto ¿Cuándo me gana el billón, tú? Quiero mi billón, drogos Ya ha salido el juego este de Pokémon que te dije Que iba a salir ¿El fan era ese? Sí ¿Pero qué era? ¿La creadora era una tía o un tío? Sí, sí, una chica La que te dice que para mí Que el fan game que hizo Para mí es el mejor El anterior que hizo Esto se ha buggerado, se ha acabado ya la partida Eso es eso, lo que ha disparado ahí era ahora Ya, 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 ya Ya, 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 lo he visto ¿Todo lo que ha pillado? ¿Qué es? Se ha quitado, se ha quedado pillado Que he ido a la de Papá Noel y esto no avanza Ah, te he matado Es que estabas en el Papá Noel, creo que por eso se te ha quedado pillado Le acabas de joder No, si lo veo en el medio Espérate, Frank Tengo que salir No, no tienes que salir Si te estoy viendo en el medio moverte, Frank No, 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 ya te digo yo que tengo que salir Porque está la pantalla aquí está Espérate, Frank, no te preocupes, man Mátale, mátale a ver si se arregla Está muy bien, hijo de puta No, claro, si puedo disparar y tal Pero no veo nada Vale, quédate, quieta Si, yo no sé dónde estabas Antes te he visto en el medio Ahora yo no sé dónde estabas Ahora directamente no puedo hacer nada Ya, te veo, te veo, te veo Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ahora? A ver ¿Qué me dañata? A ver, fam, tontito ¿Qué haces? ¿Qué hago? Toma, a que te disparo sin apuntar Ah, qué fuerte Yo disparando sin apuntar Y él me dispara con una escopeta de cerca Qué fuerte Escucho los disparos ¿Cómo que no has sido tú, hijo de puta? Si yo estaba muerto Ha sido el Dani Ah, me acuerdo ¿Seguro? ¿Te ves acabado cuando compras todo o esto? Sí, bueno, sí Joder No sube el puto inútil No me mates, eh Que estoy yendo a lo de SnackCloud Lo que no, ganas Toma tanto el dinero No, a la sola Un poquito más rápido esto, ¿no? Estaría bien ¿Qué es lo que yo he hecho? Un momento ¿Qué me ha ido el móvil? ¿Qué coño es? Acuérdate que tienes que sacar a los perros Hostias Yo también No, yo lo sacaré a los nueve Si vas a puñeos Fuente los cargas antes Da miedo, papá Noel ¿Solo es esa mierda de cinemática? Sí, yo te he dicho Un PNG de puertas Porque eso es un PNG ¿Quién sabe currar la puerta? Vaya pastel Está pesadito, eh ¿Qué haces? Correa Centro mil vamos a comprar Madre mía, tío Sube dinero, sube No, no sube Vaya basura, tío Lo que le cuesta Vale Me encanta esto La ventana Sí, la ventana No hay nada más aparte de esto No, yo no he terminado de comprar Pero la vamos a que Vale, vale Vale a una par de zombies Joder, la gran puta Joder, guarda, guarda, guarda No está Al final las palabras ¿Siguen censuradas? ¿Es la que acabas de decir o no? Depende Esto depende mucho del contexto Es como una palabra que empieza por N, ¿sabes? En inglés Depende del contexto que lo digas, no te van a hacer nada Last Christmas Estoy cagando Me estoy giñando Los Sims 3 ¿Cuál es el mejor Sims? Para mí los 3 No juego a ninguno O sea que no puedo penar Como lo jugué uno de la DS no lo entendí como funcionaba Así que ¿Roof? ¿Roof es? ¿Qué es? ¿Como habitación? No sé ¿Roof? ¿Roof? R-O-F R-O-O-F ¿Has visto lo que es Como es el final del DLC del World of War? He visto cosas del DLC No me he querido enterar de más ¿No has visto como que pasa al final del DLC? Que es para no aburrirme No, es que ya te he dicho No, no he querido ver nada Pepinazo gordo, eh Lo del final del DLC Solo te digo eso Pepinazo gordo Que yo, claro, yo tengo el juego Tengo el DLC también Pero no quiero enterarme de nada Y demasiadas cosas he visto Sé que sale uno de la antigua Grecia Dime, perdón Sé que sale alguien de la antigua Grecia Y cosas así Vale, hay más La verdad es que ese detallito está guay Me hubiese gustado no verlo Pero es que lo están poniendo todas las putas A ver Que imposible A lo mejor tendría que haberlo hecho día uno en directo Para conseguir un poquito de juegos No sé si te gustará Porque al final es un roguelike O sea... Sí, pero a ver Yo me he comprado el Hades No me dio gustar Pero por más que jugar juegos solos así No me gusta mucho Hostia, long area 240.000 Roof 300.000 Sí, pero es que no ¿Cómo se dice Roof? Roof Roof Voy a matar al Frank Esto Creo que llevo haciendo un buen rato Yo estoy disparando hasta hace media hora ya Pues he dicho que tienen que estar hasta los cojones de mí Que no veas tú 300.000 ¿Cómo se pasan, ¿sabes? Todo por mejor 6 Tú puedes, Frank Tú puedes Yo te cubro Me encanta como atraviesan la playa los zombies Es espectacular Bueno, ya que la mierda Esa la justicia se sabría, ¿sabes? ¿De qué? O sea, Frank No has comprado nada de lo de fuera, tío No Es una capota Realmente digo Es castrar el niño, ¿no? Pero no No hay que No me muevo gola hacia arriba Tienes un inmigrante en tu casa, ¿eh, Frank? No, no tengo ni balas Están buscando sin nada Comprado ¿Puedes coger aquí? Si tienes aquí Si tienes, si tienes Abajo hay munición infinita Uy, sin querer le he dado A ver el click que no era Mira el líder dentro de la casa del fan Mmm, bueno, ¿qué son? Aquí La rocafort El lagarto cutre Te estoy guiando, ¿eh, Frank? Que conste No es que te esté fallando balas Si les estoy dando a ellos, ¿eh? No, voy a poner el solo de profesionalizar ¿Te divierte esto, Frank? No, la verdad es que no, pero bueno, va a ir pasando el tiempo No, no, no ¿Por qué no hacemos pvp, Frank? ¿Y esto? Vamos a medio, nos disparamos y ya está, ¿no? Yo creo que te divertiría más eso que estar disparándole a zombies, la verdad Pero Frank no sé nada Bueno, eso ya se sabe Tener las compras De todo y ya está Last Christmas I hit you my heart With the night you'll be I hit you my way Ah, roof es techo, coño Y luego de comprar el roof hay otro, ¿eh? Que es el curación No, ahí quiero, hacemos un pvp de ventas El company me voy a guardar para hacerme luego Como me he introducido con un parámetro de los de dos A ver... No se arpegue el pide más 82, tío ¿Y es repetible? Yo creo Cinco veces lo puedes hacer Va a ser un chusco, un chusco espectacular eso A mí no, aunque se me haré uno No hay nada más, ¿no? A mí me se ha afectado Mamma mía Trescientos treinta y tres ¿Qué puedo verlo? ¿El long area o el roof? El roof es un techo, literalmente Para que veas lo que quieras A 120 y 240 Y 120 es la decoración y el otro no sé lo que es Ya no podéis entrar a mi casa Bueno, es que... No vas a entrar a tu casa ¿De dónde me has disparado? De mi casa ¿Dónde? ¿No tiene ventanas? Estoy en la puerta Ah, coño, no te veo No te veo ya, no te veo a nada, ¿no? ¿Te vas a hacer el pvp así? Yo no, yo no voy a hacer pvp Joder, que fuerte Joder ¿Hacemos pvp o no? No, vamos a comprar todo No, es que fuerte Vamos a comprar todo, hacemos un dvd Un dvd Un pvp para despedir De tus películas porno Un dvd de tus películas porno De jacuzzi este ¿Cómo se llama? ¿De qué? La prueba del jacuzzi, tío ¿La de que viajamos de tiempo? Si Si, jacuzzi algo así Deporation Mira, no me falta el lag Ah, no me falta el lag No sé que luego hay algo más Un pollón Este, de nuevo Es que está dispaciendo Pa' Pablo Te da un chiste, Juan ¿Eh? Un chiste Subida ¿Ha habido un negro? Joder, Juan Me dejaron Me dejaron un chiste Que gracioso Me parto a la pvp ¿Cuánto cuesta el long? No sé que pollo es esto Que entrego es lo de company, tío ¿Puedes hacer a company? Si, lo estoy haciendo ahora ¿Para qué? No, porque es un desafío Si te dan sobre, coño Ah, coño Lo del 16 este Vale, 640 Hay que tener un hall Hay que tener un hall Voy a volver Me dan al dinarico Y yo lo haré después Yo creo que ya estoy ¿Verdad? ¿Verdad? Quiero que irse a myself 470 Fireplace CML Joder Joder Cualquiera del mismo país Mínimo 5 Pácil, españoles No, por culo Yo siempre lo que hago Yo siempre pongo españoles tienen medias bajas más o menos me tocan siempre no poco lo metí y ya está yo voy a vender ahora ingleses vamos a ver es que no te acabamos La liga es en plantilla mínimo a 4 Una putada Vale, tengo todo, ¿no? Vale, voy a quitar todo esto Valor, vale, igual Nacionalidad bélgica De menor a mayor, con plus online Este mismo Y tengo que entregar otro jugador de una liga diferente Pues el de menor a mayor Calidad mínimo plata Esto lo quitamos, me meto esto por aquí Quítame que sean belgas Y tú mismo Es que esto tiene una buena peluca, esto no lo quiero entregar Tú mismo Voy a enviar Vale, pues ya está ¿Qué mierda te daban en objetivos para entregar esto? ¿Lo sabes, Daniel? Ni idea, ni idea, ¿no? No, no me acuerdo Pero es un sobre de mierda Un sobre de mierda, efectivamente ¿Qué te dan para hacer todos? Un sobre de 11 más 81 Vale, ya tengo dinero para comprar ¿Hay algo más después de eso? Sí, hay más 100.000 Un elfo de 100.000 O algo así No, una hoguera de 100.000 Y un elfo de 470 470, tú Sí, sí Han metido lo más costoso Bueno, puede ser que haya algo más aquí Yo voy a comprar el fireplace este Que es una hoguera Que es un PNG, literalmente Vale, que es más elfo Yo tengo 180.000 Tiene paredes Tiene paredes Te voy a meter En el FIFA Que no para de salirme, tío No me sale Bueno, la pala es esta Es que te estoy defagando Pero no, ¿dónde están llegando? No me sale La venga No me jodas, tío Que le enteré en algún lane No me acuerdo No puede ser Ya tengo repetido Tu huita de dados Perdón ¿Qué haces? Te he parado Los otros tomes ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir contigo No te voy a disparar, ¿eh? Soy tu molazón Voy a ser Me van a venir los zamis a mí Tú disparales No, madre Nadie te quiere Me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo Vamos, venga A mí Se hago el rodeo Se hago el rodeo Se hago el rodeo No la veis, no la veis No la veis Camaringo Camaringo a huerta Y muestra Camaringo a huerta No la veis No la veis No la veis No la veis la razón y Un árabe no, pero como que era un egipcio, ¿no? Un árabe, árabe es una religión, ¿no? Bueno, eso es mucho más Árabe es un árabe, claro No, árabe no Árabe es como un... Como a direo europeo Va a ir a especial más largo también te digo, ¿eh? Dos horas y doce minutos Es un especial 500.000, hombre Es un especial potente Es una puta mierda Aquí nadie se lo va a ver, nadie se lo va a ver Pero bueno, vamos a empezar Yo estoy a punto de llegar a los 400 Yo voy a comprar ahora Lo del power Pues no, no hay nada más Ah, mira, por fuera A ver si hay algo, por si acaso No hay nada por aquí Me encanta que está escribiendo Pero ya está escrito el papel Es espectacular Pero Santa Me encanta el culo, por favor Dear Santa Olation de bulla Tete, bullate, bullate, tete Tengo algún repetido más que contar aquí No Pues yo ya sé Me cuesta un 50 acá Ya que los tengo ya Vamos a comprarlo Que alfán no ha comprado de fuera por eso Che, no Che, lo ha comprado, coño Al final lo ha comprado Sí, mira Ahí está, gris myself Qué bonito Vale, ¿tienes todo tú, Fran, también? Qué bonito Es horrible Es horrible Va, esperad que lo tenga todo Y nos damos un ppp ¿Ppp? ¿Ppp? ¿Todos contra todos o cómo va a ser? Sí, está contra todos No vale curarse No, que esperado No me había cogido curas Qué fuerte No, no, no Que si no, dura tres años, tío No, claro Es que se lo va a hacer Dear Santa Y dice no, no, no Le trempanito Un cien y media a diez Esto dice no, ya Un cien y media a diez O sea, diez y media Perdón, no, no, y media a diez Ahora me es prontito Teniendo en cuenta Que siempre ceno a las ocho O sea, a las ocho A las once Bueno, ahí Me es prontito, vale ¿Qué te ha recargado? Sí, perfecto Bueno, es que voy a tener que rebajar Yo creo que me va a dar media de sobra Allí, dos sanchos para dentro No le importa a nadie Me queda que me metas acá Pati, Fran Voy a entrar a la hueva No me da la media Mira, pues voy a tener que tener algún ochenta y tres Yo pensaba que me iba a sobrar Estaba metiendo un ochenta y ocho No me da No me cuna No tiene que ser Perdón, tengo repetido el ocho en el tres ¿Qué te estás haciendo en el ochenta y cinco? Botman y Hegerin, venga No, la, qué guarro Mejor de que le ande le da piento aquí Te perdono, te perdono No te preocupes Ya menos la mayor Ahí está la pigma No era el pigma I give you someone special Tienda Sobres 75 Abrir Uh, Eriksen Venga A suerte más, hijo Ah, he repetido Pues intercambiar duplicado Y enviar a la lista de duplicados Ahí está, venga O sea, se llama Dani Olmo Carvajal Madre mía Dos jugadores de fútbol No sabían sus padres cuáles coger 84 80 Aquí, venga Abrir Uh, Sean 85 En un solo de 80 Qué bien Don't miss three grid games Me, me, me Me estoy cagando Me voy a tener que bajar ya Vamos a hacerlo ¿El qué? Voy a tener que irme un momento Vamos a hacerlo Esperamos un segundo Yo estoy hasta hace media hora ya No tengo ninguno 83 más repetido, tío Mi, mi, fran ¿Cuánta vida tienes? Tengo Vale, vale, vale Era para dispararte por si acaso Un segundito, eh Cuidado que te vayan, eh De nada, eh, fran Tiene mejor ganas de nada tampoco Ahí está Vale, vale Venga, vamos por medio No voy a disparar todavía, eh Pero llegamos al medio Ahora miro a ver cómo lo hago, tío Porque no me está dando, tío un tren de camas de 83, vaya mierda me estoy cagando fuerte me estoy cagando fuerte ¿nos habrá visto o no nos habrá visto? ¿sigue? sabes que tengo tu directo ¿no hijo mio? ah vale, yo que se que no se, que te crees porque no te ves dos ratos ¿porque vamos a hacerlo? este es contra o no osea contra todos este es mi puente este es mi puente y venga cuando el Dani diga cuando diga ya pues 3 2, 1, ya oh, habrá tenido que darlo tier santa ¿no? dale, paso estamos muy encerrados todos en nuestros puentes y no salemos ¿no? te voy a correr te voy a correr te voy a correr te voy a correr que tiro te pegamos con que te pegase con la explosión o con el Franco vamos a despedir aquí va Fran ¿dónde estás? has pelado ya entiendo ¿no? si si pues eso muchas gracias por los 500 solicitudes otra vez esperemos llegar a los 1000 y viva España el rey no el rey no es un ladrón que fuerte que fuerte ahora como pela rápido que fuerte bueno un muerto muy bien a todos venga adiós 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 adiós